Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayor. Ocho de la mañana con dieciocho minutos. Y como es tradición, este jueves estamos en contacto con Alberto Mayor. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Un gusto saludarte. Bien, te presento a una amiga, Paulina Barral. Paulina, que está de estrella a mediodía también. Sí, sí. Me imagino que llega a España también mi programa de las trece horas. Me lo han comentado bien en la universidad. Ya. Oye, Alberto Mayor, yo creo que tú estabas esperando este momento durante todo tu tiempo de Jueves de Mayor esta tradición republicana del sonar informativo para hacer un balance de la administración del presidente Sebastián Piñera. ¿Estabas esperando este momento? Sí, porque es como el único momento de poder del sociólogo es el balance como de los gobiernos, fin de año, así como en diciembre. Y uno le pregunta, pero a nadie le importa en diciembre porque están todos pensando en la fiesta del año nuevo. Entonces, da lo mismo. Pero, en cambio, en el cambio de gobierno como que la gente dice, a ver, ¿qué se evalúa del presidente? Porque los psicólogos pueden ir hasta los juicios y sacar a alguien de la cárcel o meterlo. O sea, tienen otros poderes. ¿Pero los sociólogos? Los abogados ni hablar. Los sociólogos tenemos poderes muy escasos. Entonces, este es un juzgar al final del mandato al presidente saliente. Pero no es muy pronto, Alberto, porque, mira, las personas de gobierno, ayer conversábamos, por ejemplo, con el ministro Juan José Osa y Cala Rubilar, también lo ha dicho, que este gobierno va a ser valorado a lo mejor no hoy día, mañana, en algunos meses más o en algunos años más, se va a ver todo lo positivo del gobierno de Sebastián Piñera. Y tú querés hacer el balance hoy día. Mira, ¿cómo entender eso? A ver, eso normalmente lo dicen los presidentes que están en situaciones problemáticas en el presente. Es bastante lógico. Ahora, es curioso que sea una cita de un gobierno como el de Sebastián Piñera, porque esa frase, en su versión narrativa más interesante, la historia me absolverá, es de Fidel Castro. Así que es una excentricidad. Y no pasó. Pero bueno. Pero vamos al detalle, entonces. Si estamos en modo balance, ¿cuál es el balance? No, no, tal cual. O sea, hay que abrir el Excel y empezar a mirar los números rojos y los números azules. A ver, ¿cómo se evalúan los gobiernos fundamentalmente a partir de su propio proyecto? Porque, en general, uno puede decir, ah, no me gusta cómo le quedó el país, o me gusta cómo le quedó el país, pero eso, en realidad, en términos del análisis político, tiene más que ver con lo que hay detrás del proyecto mismo, del sector político, y luego de eso, al final de ese proceso, cuando uno ya ve si efectivamente se cumplió o no se cumplió, uno puede analizar si eso finalmente le hizo bien al país o le hizo mal. Si no querían hacer algo, y eso que no querían salió bien, es una ironía, por lo tanto, el gobierno no es que haya triunfado, sino que tuvo el enorme azar de que algo que no quería que se cumpliera, resultó que se cumplió y le hizo bien. ¿Como por ejemplo? Pero esas cosas no son habituales, no, eso no es habitual. O sea, normalmente, cuando a un gobierno le fracasa su planificación, sencillamente, solo hay devastación después de eso. Ahora, hay veces que uno se imagina que podría ser para mejor. Todo Occidente se imaginó que cuando se le cayó a Gorbachev el plan, porque Gorbachev no quería que pasara lo que pasó, todo Occidente se imaginó que iba a ser mejor para Rusia. Hoy día es más discutible también, la historia ayuda efectivamente a entender aquello. Ahora, a ver, ¿cuál es el proyecto de Zastán Piñera? El proyecto de Zastán Piñera era que él quería tener un segundo gobierno no tan tímido como el primero. En el primero él dijo básicamente que iba a tener un nuevo gobierno de la concertación, en el fondo, administrado desde otro lugar, pero más o menos del mismo tono. Fue más tímido políticamente. Él quería, después de las crisis del 2011, después de las reformas de Bachelet, él quería decir, nuestro modelo de sociedad es un modelo exitoso y este modelo hay que defenderlo. Llegó mucho más plantado, mucho más claro, dijo, aquí pueden pasar muchas cosas, recordemos a Chávez y a Kenenae, aquí pueden pasar muchas cosas, podemos hacer muchas cosas interesantes, pero hay cosas que no van a cambiar por ningún motivo. No van a haber cambios constitucionales, ni va a haber menos una nueva constitución. O sea, eso eran partes del proyecto. Ahora, ¿cómo termina? Bueno, es súper simple. La derecha, que tenía un conjunto de poderes vigentes, una cosa es que uno esté pasando por una crisis, pero el poder estaba en sus manos en muchos términos, y voy a dar el detalle, y ese poder se extingue. El sistema de AFP estaba muy cuestionado, pero era un sistema al que no se le habían propinado heridas graves de guerra. Por ejemplo, los retiros son heridas graves de guerra. El sistema deja de capitalizarse y se descapitaliza. Bueno, ese es un ejemplo muy claro de un gran fracaso. Los retiros de la AFP, el cuestionamiento radical de la AFP, la sensación de que las AFP tienen sus días contados, todo eso es una herencia, Sebastián Piñera, a su sector muy mala. La elite de la transición chilena, la elite de la transición ha gobernado con tranquilidad todos estos años y de pronto se ve impugnada por completo en el gobierno de Sebastián Piñera, que no es capaz de mantenerle el poder a esa elite transicional. Bueno, entrega la constitución política de 1980, un baluarte para el sector de la derecha. Queda en cuestión... ¿Será esa la herida de guerra más grave que le propinaron al gobierno de Sebastián Piñera? Ya. Sí, sin duda. ¿Pese a que él ha insistido que finalmente se puede ver como un logro de haber dado ese paso el 12 de noviembre? No, no, por supuesto. Si él fuera de izquierda sería un logro, pero es de derecha. Entonces, la constitución política... A ver, digámoslo al revés. Si Jaime Guzmán hubiese estado gobernando y tiene una crisis de este tipo, se habría conseguido plata en el FMI, había puesto mucha plata en todo el país, había tratado de tapar el problema, pero jamás entrega la constitución. Piñera intentó no entregar plata, al final tuvo que darle igual, y para no dar plata cambió la constitución. Y se quedó sin una cosa y sin la otra, que es un clásico de los errores políticos. Entonces, quedó cuestionado ya no de manera teórica, sino de manera práctica, el modelo de economía de mercado, el Estado subsidiario, lo más probable es que estemos enfrentando a un Estado que va a crecer, a un Estado donde el sector público va a ser más fuerte, a lo que está pasando en la convención, que van a haber, qué sé yo, más instituciones políticas a nivel regional, en fin. El régimen tributario chileno, que es un régimen tributario muy conveniente, que él diseñó fundamentalmente, recordemos que la gran transformación de reforma tributaria en Chile se produjo entrada a la democracia en el año 91 con el Patricio del Güell en el gobierno, y el negociador de la derecha fue Sebastián Piñera. O sea, bueno, ese sistema tributario seguro que va a sufrir cambios muy significativos. Bueno, está claro que va a cambiar, casi cambió durante su gobierno, vino el estallido, se suspendió la discusión, pero va a cambiar la cantidad de horas de trabajo semanal de los trabajadores. Durante su gobierno, en el anterior gobierno, fue cuando se cayó el poder de la Iglesia Católica, cuando también en ese mismo gobierno se quedó cuestionada la educación de mercado, y la derecha más pinochetista tuvo un renacer en su segundo gobierno, fundamentalmente, y ese renacer lo único que hizo fue aislar mucho más a la derecha, por lo tanto la dejó en una situación mucho más compleja. Bueno, y la historia constitucionalista de Chile, no solamente la constitución del 80, la historia constitucionalista, la historia de la oligarquía, digamos, chilena, queda modificada. Esta constitución nueva, el decreto que la crea, está firmada por ministros y presidentes que tienen apellidos de la historia de la oligarquía chilena, los apellidos de Chenique, Gonzalo Blumel es pariente de Maquíder, y con estos típicos apellidos extranjeros, qué sé yo, europeos, Felipe Ward, firmaron el documento, y la convención parte con la presidencia de Elisa Loncón, o sea, eso para la oligarquía chilena, la oligarquía heredera de Benjamín Vicuña Maquena, cualquiera que lee las presentaciones en el Congreso de Benjamín Vicuña Maquena, le va a quedar muy claro lo que pensaba de los pueblos originarios, bueno, toda esa tradición se cae. Oye, Alberto. Entonces, cuando yo, supongamos que ustedes pongan en el lugar de alguien de la derecha tradicional chilena, Ah, qué difícil. Y dice, bueno, Desafío. Aquí, dejamos a esta persona administrando nuestro poder histórico, y nos entregó esto. ¿Adivinen qué piensan de cómo es el gobierno? Bueno, es una catástrofe. Sí, ahora, bueno, hemos visto todas las declaraciones que ha hecho el presidente Sebastián Villena sobre la convención constitucional, por así decirlo, repetido en varias pautas, actividades, y además en el discurso de ayer, sus cuestionamientos a lo que está desarrollando la convención. ¿Crees tú que, dejando ahora el gobierno, él se pueda convertir en un rostro crítico de esta nueva constitución, o directamente un impulsor del rechazo? Ah, y ayer dio luces de aquello, pues, en su discurso. Sí, él está yendo para ese lado, pero eso revela simplemente la ceguera política. O sea, Sebastián Piñera demostró una cosa que es interesante, que en el fondo la política tiene complejidades, tiene formas de hacer apuestas que son diferentes al mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, hacer apuestas es complejo, es delicado, tiene muchas dificultades, pero normalmente la apuesta no estructura el escenario. Me explico. En la política, cuando tú haces una apuesta, por ejemplo, cuando tú dices, vamos a crecer primero y después vamos a otorgar igualdad, cuando haces la apuesta y empiezas a crecer primero, y te despreocupas de la igualdad hasta después, durante todo ese proceso que te despreocupaste, se estructuró una sociedad a partir de ciertas formas de crecimiento y una cierta forma de relacionamiento, de ciertas formas de hacer las cosas. Y después, cuando quieres cambiar, te cuesta porque eso es orgánico. En el mundo de la empresa, sobre todo en el mundo financiero, las apuestas son a escenario futuro. Yo creo que esto va a mejorar, esto va a empeorar, y apuesto a eso. Pero no estoy estructurando el futuro, no estoy estructurando la relación de las personas. Piñera no entiende eso. Entonces, como no entiende eso, no entiende que él es dueño del apruebo. Su gobierno fue el gobierno que inició esto. Después se declaró neutral en el apruebo y el rechazo. Es una cosa absurda. ¿Cómo se declara neutral? El gobierno que firmó el decreto para que se haga una consulta para una nueva constitución. O sea, no tiene sentido. Después de eso, ahora entonces sale y dice, como la convención, hay posibilidades de golpearla. Bueno, vamos a golpear. Porque ahí hay un control de la izquierda y qué sé yo. No le conviene. O sea, él es tan dueño como la presidencia, la mesa de la convención, es tan dueño de la posibilidad de una nueva constitución exitosa. Él metió a Chile en ese trance. Si ese trance fracasa, es de una gravedad enorme a nivel mundial. Es un pésimo ejemplo. En todo el mundo todavía Chile tiene muy buena imagen. La gente, los empresarios en todo el mundo están diciendo, oye, pero si resolvieron su problema, tenían un problema institucional, tenían una crisis, hicieron un cambio de constitución, eligieron una convención constitucional, van a tener una nueva constitución, lo resolvieron. Es confiable Chile. Eso es lo que dicen los empresarios. Yo lo he hablado acá en España. No hay ningún problema. Pero resulta que si tú vas y dices, no, no fueron capaces de hacer la nueva constitución, quedó el desastre y resulta que entonces se rechazó y qué sé yo. A Piñera no le conviene. Esos son 10 años de anomia para Chile, son 10 años de confusión, son 10 años de no tener proyectos. Es una tontería. Eso revela que sencillamente él va midiendo todo con la encuesta. Entonces la encuesta dice que la convención está bajando. Ah, listo, démosle. Ah, la convención va subiendo 5 puntos, entonces la apoyamos. Esa es Piñera y así le va. Alberto, bueno, ya hicimos un poco el balance entonces del presidente Piñera. ¿Algún ministro el que haya ganado más y el que más haya perdido acompañando al presidente Piñera en esta segunda administración? Bueno, es difícil. Los que perdieron en general, no salió ninguno en condiciones, fueron los ministros del interior, lo que revela el problema político del gobierno, porque el ministerio político, donde se dio golpeado fuertemente, donde no tuvieron capacidad de articular respuestas políticas y las respuestas de seguridad que están albergadas en ese ministerio, de manera... no hicieron nada adecuadamente. Entonces todos los ministros del interior salieron sumamente denostados, sumamente golpeados. Que es Chaudí, Blumen y Delgado, ¿verdad? Claro, claro. La tragedia más notoria en ese sentido, a mi juicio, más allá de que Chaudí sale muy mal visto, con muy baja reputación, pero por ejemplo Blumen es denostado por derecha y por izquierda además, porque se le culpa por derecha de haber entregado la Constitución y se le culpa por izquierda de la violencia de las manifestaciones. Entonces no tiene juego. Son señales de que ese ministerio estaba en una posición que no era viable políticamente. Yo diría que hay situaciones que son paradojales. Por ejemplo, Mañalich salió derrotado de su ministerio, pero Mañalich salió fortalecido políticamente. Pero tampoco tan fortalecido, Alberto, porque fue candidato a senador y no ganó. Sí, y perdió por nada. Podría haber ganado con lo mismo. Y eso son cosas de la política. La política es así. De repente ellos tenían una situación muy difícil para el Senado y efectivamente yo creo que ahí hay dificultades más bien estructurales. Él no supo, no quiso capturar en su momento los votos de ultraderecha, no quiso entrar en ese juego, no quiso achicar ese mundo y ese mundo le quitó una cantidad de votos después en la elección complejo. Pero efectivamente esos son temas de gestión. Los temas electorales a veces nublan. Efectivamente son importantes, pero a veces nublan porque uno dice ah, tiene poder. No, no tiene poder porque no ganó la elección. No es así normalmente. O sea, hay gente que tiene más poder y no ha ganado la elección. Eso pasa. Entonces hay que tener ojo porque es una persona que logró sostener el gobierno durante un buen tiempo. Y eso era muy difícil. No lo hizo Piñera, no lo hizo Larroble, no lo pudo hacer ningún ministerio del interior. Desde un ministerio mucho más pequeño logró sostener el gobierno. Entonces es ambigua la evaluación. Él sale derrotado, él dice me voy derrotado, se me ha caído mi proyección como un castillo de naipe, pero políticamente logra darle sostenibilidad al gobierno. O sea, puede o la... Hay ministros que lo que... Perdón. No, te voy a preguntar. No, te voy a decir que simplemente hay ministros que lograron cerfear algo el asunto. Jaime Belolio tuvo muchos conflictos, muchas crisis, pero dentro de todo salió. O sea, entrega el poder y ya. ¿Y Enrique París? Se ganó un derecho. No, París quedó muy mal, muy mal. Bueno, esa es la señal política más interesante. O sea, París parecía el que iba a venir a lograr lo que Mañalech no podía. Y París no fue capaz de tener relevancia política. Si la política se mide así, se mide por relevancia, por la capacidad de hacer cosas, por la capacidad de provocar efectos. Y no fue lo que logró París. París quedó... O sea, a ver, efectivamente, efectivamente, le van a... No sé, Iska Ziches le habría dicho... ¿Se habría atrevido a decirle al gobierno, al Ministerio de Salud, lo que dijo cuando dijo Infelices? Hacerle la tapa que le hizo en tu programa La Cosa Nostra. Hacer esa tapa que hizo la ministra... La tapa, claro. La tapa. Porque tú sabes cuando tienes un rival al frente que sabe jugar, que te va a contestar, que te va a decir algo, que te va... A otro que va a quedar pasmado. ¿Qué le pasa a Enrique París? Que queda pasmado. Y quedó como no ministro. O sea, en el fondo debieron sacarlo. No lo sacaron porque... Porque era un funcionario que le parecía bien a Piñera. Pero ya no servía. Alberto, ¿y alguien que tenga proyección que durante su desempeño acá en el gobierno que tú digas podría ser este candidato? No solamente que sea ministro, que pueda ser subsecretario, que haya participado colaborando cercano a Sebastián Piñera, que tenga una proyección política futura. No, la derecha está viviendo una tragedia política de proporciones mayores. O sea, toda su esperanza, su apuesta de poder rajuñar la elección anterior a través de José Antonio Kast se cae en pedazos cuando tú miras qué es lo que hay detrás de todo eso. Detrás de eso... Por eso te digo, ahí hubo votos, muchos votos. Y detrás de eso no hay nada. O sea, no tienen... Tú miras el gobierno. O sea, tú dices... Oye, a ver, ¿cómo va a enfrentar una crisis el gobierno de Boric? Ah, tiene a Gabriel Boric que tiene legitimidad. Tiene a Giorgio Jackson que es un político muy avesado. Tiene a Camila Vallejo y a Iska Sitch que son dos figuras que tienen una capacidad comunicacional particular, que tienen capacidad de apuesta política. Y son todos esos nombres presidenciables para ahora, para el futuro, para cuando tú quieras. muéstrame un nombre presidenciable así clarito, clarito en la derecha. Un nombre. No hay. Entonces, realmente lo que le pasa a la derecha da su crisis y además la derecha en este proceso perdió lo más importante que tenía. La razón por la cual podía tener cualquier candidato que más o menos funcionara era porque detrás de eso había un proyecto. Un proyecto político, un proyecto económico, una visión de mundo. Ese proyecto ya no le sirve. Y la derecha no sabe que no le sirve y está convencida de que, a ver, ¿cómo convencemos a la gente de que volvamos a lo mismo? Porque nadie de nosotros va a ser capaz de redactar una cosa nueva. Entonces, tienen un problema estructural. Es cierto que la izquierda no logra tener más que un par de ideas y no tiene un proyecto tan poco consolidado. Eso es cierto. Pero la izquierda tiene todo lo demás. Ya tiene una especie de hegemonía cultural, tiene una visión intelectual que es superior a la de la derecha y tiene efectivamente candidatos y nombres y partidos y organizaciones con legitimidad, cosa que no tiene la derecha. ¿Le falta el proyecto? Le falta. Y es grave, es grave. Pero lo de la derecha es realmente, a propósito de los temas del último tiempo, una estepa rusa. Una debacle. Pero bueno, es parte de lo que está ocurriendo, cómo termina este gobierno y estamos atentos también a cómo se inicia esta nueva administración y de la cual vamos a estar comentando contigo, por supuesto, Alberto Mayor, en las siguientes ediciones. Así que, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Ya estamos listos para el cambio de mando. Sí, mañana vamos a hacer un programa especial a mediodía, Alberto, te convocamos aquí, te dejamos comprometido a ver si podemos hacer una proyección de lo que va a ser un poquito más temprano. Ah, yo pensé que era en tu espacio, en mi late. En mi late. Ya, lo coordinamos. Gracias, Alberto, que esté súper bien. Un abrazo. Chao, chao. Nos vamos a la pausa. ¿Vos tú con 40? Sí, vamos a la pausa. Estamos de inmediato de regreso con más aquí del Sonar Informativo. Para que sigas despertando tu actitud, en segundos regresamos con más Sonar Informativo en el ciento cinco punto tres FM y sonar FM punto seis.